hola 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 les saluda lobito salvadoreño como están bueno pues estamos acá en santiago no no arco en la plaza turística de santiago no no arco la plaza del lindo anastasio aquino miren se los vino la lluvia no te mojas se los vino la lluvia miren qué hermoso quienes se recuerdan cuando venían de trabajar de la fábrica salían de estudiar de la hermógenes de la cojotlán de acá de la parroquial y caía estas tormentas a esta hora de la tarde y se mojaban y llegaban a las casas todos mojados y a prepararse de la gran verguiada que les iban a dar sus tatas también ahí está el mercedes está el mercedes miren qué hermoso saludos a todos los suscriptores los que están viendo este vídeo los que van a ver el vídeo de este acá de santiago normal con el departamento de la paz no te olvides de suscribirte a mi canal no te olvides de suscribirte a mi canal miren nos estamos mojando miren hoy si se vino fuerte los mojamos nos movamos para el otro lado que a mí me lo esperan no te olvides de suscribirte a mi canal Quien se recuerda haber venido a tomar su chupo Acá al portal Van a los mototaxis Se los vino Elber señores Elberazo de agua Miren para todos aquellos que estudiaron en la parroquial Aquí está miren Viejos recuerdos Saludos a todos Y bendiciones Espero les guste este pequeño video Gracias